Cariño del alma Yo quedo muy triste, sufriendo sin calma Cariño del alma, me tiriste en mi vida Te juro cariño, por Dios que te estiré Te seré sincero, mientras mi vida tengas Te espero con alma, corazón y vida Cubraré mi herida, después que tú vengas Cariño del alma, de mí no te olvides Aunque estemos lejos, sueño entre tus brazos Que no haya barrera, que pueda oponerse Y que nunca piense en nuestro fracaso Cariño del alma, de mí no te olvides Aunque estemos lejos, sueño entre tus brazos Que no haya barrera, que pueda oponerse Y que nunca piense en nuestro fracaso De ti me despido, con el alma de vida Seguiré en la vida, sufriéndose en calma Para despedirme, valor me falto Y te digo adiós Cariño del alma 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 Cariño del alma